Pues, disco que venimos trabajando desde hace rato, haciéndolo con ninguna pretensión, no más que hacer música, hacer buena música. Desde hace cuatro años venimos trabajando juntos, venimos echándole ganas y grabando los temas que creemos que reflejan más el sonido de cada uno individual, porque cada uno tiene su sonido propio, sus influencias propias. Entonces, el resultado de estas cinco ideas, se ve reflejado ahí en el disco de Redford. Si, o sea, si se pueden dar cuenta en el disco es un sonido más electrónico, baterías programadas y esos tipos de sonido más a pop, pero en vivo, ya tratamos de ahí sí incluir las personalidades de los sínteses, ya con batería, más rock, o sea, más un show, más orgánico, que es lo interesante. Yo creía que éramos DJs, a las cinco voy a seguir brincando, estamos brincando, pero es tocado, o sea, el disco se concibió en nuestras casas, en San Puerto en el ensayo.